Y entonces usted habla de que incluso se ha llegado a sugerir inyectar hormonas a según quién, para hacer según qué. ¿A quién se refiere? Por ejemplo... Al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito, incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas... No, la hicieron. Las hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la líbido porque se consideraba un problema de estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente. Pero lo que no se puede, por ejemplo, es envenenar a un señor con hormonas femeninas o con, digamos, ataques a su líbido porque es un problema de estado. Porque ese señor se puede morir, como estuvo a punto de marir de depresión.